Sí, mi nombre es Cara Antonio García Miranda, autor del libro Adiós Cristina. ¿Por qué le pusieron Adiós Cristina? Es el decirle adiós y el final de una etapa de consumo. Para mí, que fui un consumidor, mi droga de impacto fue la del cristal. El cristal se le conoce como Cristina también. Y Cristina darle un nombre femenino para mí es como, fue el gran amor de mi vida. Y puedo decirlo de esta manera, fue el gran amor de mi vida porque a Cristina le entregué mi vida, mi juventud, mi dinero, mi tiempo, mis pensamientos, todo mi esfuerzo, por muchos años. Fue el más grande amor que he tenido en mi vida y sabes que me traí siempre. Entonces ahora es tiempo de decirle adiós. Jamás me imaginé que podría estar yo participando en una feria de libros, jamás. Para mí es una etapa que me impacta en mi vida. Cristina sacó lo peor de mí. Esos demonios que creí que nadie podría tener, muchísimo menos yo. Y Juan me imaginé que una persona podría abandonar a su familia, llegar a comer de la basura, por ejemplo. En mi caso tuve que vivir eso. Tuve que sacar comida de la basura para llevarle a una compañera que estaba en una casa abandonada esperando a que le llevara una dosis y comida. A un bebé recién nacido que nació, pues bajo las garras de Cristina también, nació adicto. Yo el día de hoy estoy libre de Cristina. Me liberé de ella y de otras adicciones. Y yo, mi responsabilidad es, si hay alguien que necesita algo para poderse liberar de Cristina también, yo puedo poner mi grano de arena a lo largo. ¿Por qué crees que ha crecido tanto el consumo? Son muchos factores. Son factores sociales, morales, de la familia. Es una droga que es muy económica. Es una droga que es muy fácil de conseguirla. Que está en todas partes. Y es un problema social muy fuerte. Es un rompimiento de la familia. Es la falta de atención. La falta de prevención. Ya empecé a los 10 años y de ahí fui conociendo drogas diferentes y las fui mezclando con las que ya conocía. Y en su momento, al principio, tuve un consumo, como se le puede decir, con éxito. Pero llegó un momento en el que el consumo ya era más obsesivo. Era una obsesión, una dependencia. Y perdí esas facultades. Dejé de usar esas facultades. Dejé de trabajar, dejé de conseguir mi dinero. Y me perdí. Nuevo gobierno que están pensando en destenalizar el consumo de las drogas, particularmente la marihuana. ¿Tú crees que eso sería benéfico o sería negativo para la sociedad? Depende del individuo. Es como el alcohol. El alcohol es una droga legal, pero no deja de ser una droga. El alcohol se consume en muchas áreas, en muchas plataformas, en muchos ámbitos. Pero depende de la persona, depende con qué medio lo use yo, para qué fin use yo las sustancias. Las sustancias yo no las atenizo. Aquí el del problema fui yo que no supe consumirlas.